¿Qué pasa si los padres de familia o los familiares recorran a las autoridades? La verdad es que afortunadamente en Durango no se ha dado ningún caso del tipo. Hace poco lo decía la fiscal, es una apología del delito. Es decir, quien realmente participe en este tipo de acciones, en este tipo de actividades, en este tipo de retos, tendrá también que asumir las consecuencias de sus actos. Pero más allá de eso, yo quiero hacer un llamado, un llamado primero a los padres de familia con mucho respeto. Yo sé que papá y mamá, lamentablemente, tienen que salir a trabajar ambos por la cuestión económica y sin embargo a veces no se da el tiempo o la comunicación necesaria con los hijos. Creo que es tiempo y que es muy importante que tengan esta comunicación, que se den cuenta qué es lo que sus hijos comparten en redes sociales, qué es lo que sus hijos difunden en las redes sociales, qué es lo que ellos están haciendo a través de estas fuentes. Nosotros sabemos que las redes sociales o bien puede ser una fuente de información y también de entretenimiento, pero también a la vez puede ser de desinformación y obviamente de problemas como esto que está sucediendo. Y principalmente pues un llamado a los menores, un llamado a los jóvenes, que seamos conscientes que no necesitamos participar en ningún reto para saber lo importante que somos, para poder incluso reconocer nosotros nuestra propia autoimagen. No es necesario saber quién tiene más likes por realizar algún tipo de reto para realmente conocer el valor que tenemos nosotros mismos. Entonces creo que en esta parte tendríamos que iniciar también desde las discusiones educativas, principalmente desde la casa, para poder trabajar la inteligencia emocional, para poder trabajar este tema de la autorización de imagen y evitar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!